Hacer una oración, por favor, en silencio, mirando a nuestros titulares, en este martes santo vamos a comenzar nuestra estación de 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios y Señor nuestro, que nos ha regalado la vida natural sin mérito nuestro, y nos ha despartidimis por pura gracia de tu misma vida por los sacramentos, con celos a todos los cofrades, vivir según lo que este nombre significa, ser hermanos juntos, hermanos, y proclamar nuestra vida, lo que celebramos comunitariamente en esta estación de 20, por Jesucristo nuestro Señor, y juntos rezamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu fe, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden, no nos dejes caer a la tentación, y líbranos del Padre. Ordenos también a nuestra Madre la Virgen de la Tidad diciendo, Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y ya tú eres entre todas las mujeres, que quito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ordenos. Nuestro Padre Jesús de Rescate y María Santísima de la Tidad, que te dejas honrar por nuestras acciones interiores, que son reflejo de nuestra vida, atenta nuestro caminar común como confradía agradable a tus ojos, danos un rato para caminar junto durante toda nuestra vida en torno a ti, ajén por ella, nuestra Madre la Virgen de la Tidad, que irá contigo por los siglos de los años. Confradía, confrades, hermanacos, hermanos, una buena y santa nación de penitencia. Pensad que por nuestras calles llevamos al Señor y a su Madre nuestra Madre. Hacedlo con devoción, con fe, con sacrificio, y que el Señor y ella, la Señora, nuestra Madre, los bendiga. Buena y santa nación de penitencia. Nuestro Padre Jesús de Rescate, ruega por nosotros. María Santísima de la Tidad, ruega por nosotros. ¡Viva el Señor de Rescate! ¡Viva! ¡Viva nuestra Señora de la Tidad! ¡Viva! ¡Abra la puerta! ¡Vamos abriendo el escudo! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Es un mensaje del Ayuntamiento de Antequera. Gracias. 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 No hay una carreira. Nosotras tienen un bellísimo primer plano. El sol da mera en el otro. La Virgen de la Ciudad 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 Gracias. 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 Gracias.